Para la Fundación Catedral de Santa María es importante que todas las visitas sean accesibles e inclusivas. Para las personas con movilidad reducida disponemos de un sistema de ascensores exteriores e interiores que permiten visitar la catedral en su integridad, desde las criptas hasta la torre. Es un sistema pionero a nivel de una catedral, yo diría que a nivel mundial. Para las personas con diversidad funcional auditiva existen visitas específicas con intérprete de signos cuando nos ha requerido por un grupo y en todo caso existe un bukel magnético en lo que es la recepción, existen textos impresos con el mismo contenido que las audioguías y también todos los audiovisuales tienen rótulos, subtítulos. Por último, para las personas con diversidad funcional visual existe una maqueta a través del tacto pueden visitar la catedral. En el futuro queremos incorporar también signo guías. Por último, en nuestro albergue, las habitaciones están adaptadas, existe cartelería en braille y asimismo un bucle magnético.